Así quedó esta motocicleta luego de impactar contra otro vehículo sobre la Alameda Roosevelt en San Salvador. De acuerdo con testigos del hecho, el motorista del automóvil habría realizado un giro indebido cuando el otro conductor circulaba sobre la arteria, provocando que el motociclista perdiera el control y cayera sobre el pavimento, por lo que fue llevado a un hospital con fracturas en sus piernas. En la bajada yo solo escuché el golpe y cuando ya me acerqué, efectivamente era mi compañero que lo golpeó un auto que en el momento se dio la fuga. Eso fue todo lo que vi y gracias a Dios mi compañero estaba bien. Pero si iba lesionado. Iba un poco lesionado de su pierna izquierda, del tobillo izquierdo, pero gracias a Dios no fue una lesión de gravedad, pero hay que tener bastante en cuenta esos conductores temerarios porque se dio la fuga. La excesiva velocidad habría sido la causante de que el conductor de esta camioneta perdiera el control y terminara impactando contra un poste del tendido eléctrico. El hecho ocurrió sobre el kilómetro 11 y medio de la carretera que del Boquerón conduce hacia San Salvador. Producto del percance, resultó lesionada Mónica Guzmán Sierra, de 30 años de edad, quien fue auxiliada por lugareños que presenciaron el incidente. Cabe señalar que el conductor responsable del accidente se quedó en el lugar para responder por los daños. Y otro accidente de tránsito se reportó en la calle a El Sauce, en el municipio de La Unión, donde un vehículo volcó dejando a dos personas lesionadas. De acuerdo con informes preliminares de la Policía Nacional Civil, el percance vial se produjo debido a la velocidad inadecuada con la que se conducía el automotor. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Fernando Morales para Noticiero Hechos.